Música Mi nombre es María Paulina Cordoba Uribe, tengo 14 años y practico patinaje artístico. El patinaje artístico es un deporte de precisión y artístico que consiste en hacer diferentes elementos al sonido de la música. Hay dos modalidades, libre y figura. En libre hay elementos que son saltos y giros. Hay saltos de una vuelta hasta saltos de tres vueltas. Y en figuras se realizan los círculos con diferentes treces y brackets, que son presiones que uno hace para hacer las figuras. Música El patinaje artístico también se puede hacer en parejas, aunque no es muy conocido. Y es muy bonito, pero tiene un grado más alto de dificultad. Música Se necesitan patines de cuatro ruedas y un taco, aunque también se practica en patines de línea, pero no es muy conocido. Un taco es el freno, la parte que está para frenar la que está al frente, al frente del patín. Es ir adelante para poder frenar más fácil. Música Lo que más bacano de este deporte es estar con tus amigas, conocer diferentes lugares y pues quedar campeón. Lo que más maloco hay son las caídas, porque a veces son fuertes, pero uno sigue adelante. Música El vestuario que se necesita para practicar este deporte son truzas para competir en medias veladas. Pero para entrenar puedes utilizar faldas y camisetas. Música Los botines se me encantan tener la bota larga para poder tener más movilidad y no irse a porrear un tobillo. Música El piso en el que entrenamos tiene que ser preferiblemente liso, puede ser de madera, puede ser en baldosa. Música La música para practicar este deporte es más que todo con una que te guste y que te sientas identificada. Pero tiene que ser sin letras y sin sonido. Música Para montar una coreografía primero escoge la música que te guste y ya después se la entregas a tu entrenador. Y al acorde, a las cosas como suena la música, uno va haciendo los elementos. Música Yo he participado en muchos torneos nacionales y en dos campeonatos interligas. He ido a Bogotá, a Paipa, a Tunja, a Manizales, a Cali y a Villa de Leyva. He quedado campeona en varios y también he quedado en segundo lugar y tercero. Música Para practicar este deporte no hay especificaciones, sino es más fácil siendo flaco para poder elevarte más fácil en los saltos y en los giros. Pero no, pues no es un requisito obligatorio. Música Niños, yo llevo 7 años practicando este deporte y se los recomiendo porque es una forma de vida muy buena. Conocer muchos lugares, tienes muy buenos amigos y el deporte siempre es bueno para la salud. Música Música